Música 9 con 41 minutos de la mañana, información en vivo que nos entrega Mónica Paredes desde el cercado de Lima con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, José Gallardo Q. Muy buenos días Mónica, saludos al Ministro de Transportes, ¿qué tal? María de Jesús, bueno si es así es, vamos a hablar con el Ministro de Transportes y Comunicaciones sobre la entrega de terreno para la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional, Jorge Chávez. Buenos días Ministro, ¿en qué fase vaya esa entrega de terreno al concesionario del Aeropuerto? ¿Cómo están? Buen día. Nosotros estamos trabajando en la liberación de los terrenos para poder ser entregados para la construcción de la segunda pista y el terminal central. En la actualidad los terrenos están ya en manos del Estado y esto es muy importante porque siempre hay una tarea de ir en el tema de las expropiaciones, haciendo las compensaciones con los dueños, también a los posesionarios, moverlos, se han trasladado a más de 700 familias a viviendas que hoy día son viviendas que están muy bien y se han entregado el 56% del terreno, unos 3.800.000 metros cuadrados ya han sido entregados al concesionario. Entonces nos falta el restante 47%. Entonces, hemos entregado el 56% del terreno, perdón, entonces nos está faltando el 43%, un poquito más. Entonces, en lo que estamos ahora es en terminar, digamos, los proyectos que impiden que se entregue el restante, la parte restante. ¿Qué cosa es? Hay un ducto de gas de cálida que tiene que ser removido en la cabecera norte, ¿no? Y este tubo tiene que ser removido para que el túnel de Gambetta, que es la obra que se ha concebido para que el aeropuerto no encajone al Callao, se concluya. Entonces, en ambas cosas estamos trabajando. El ducto de cálida debe ser terminado en el plazo de este año y también con el túnel. ¿Una devora de parte de cálida de retirar esos ductos? Sí, nosotros en agosto del 14 ya le habíamos dicho a la empresa que era necesario mover el ducto, pero han encontrado dificultades, digamos, para hacerlo y esto ha generado una cadena de incumplimientos. Al no terminar cálida el ducto, el contratista encargado de hacer el túnel de Gambetta tampoco puede terminar, con lo cual no lo entrega el MTC para que nosotros entreguemos el terreno, ¿no? Entonces, es esta fracción del terreno que falta entregarle al concesionario del aeropuerto. Entonces, eso es como están las cosas y es, yo creo que cuestión de unos meses para que esto ya se termine. Sin embargo, la problemática de Jorge Chávez yo creo que es más amplia. Yo creo que hoy día hay que mirar también el otro lado. Y en el otro lado lo que tenemos es al concesionario, a nuestro concesionario, que lo que tiene que hacer es realizar inversiones importantísimas. Para eso ellos tienen que armar todo un esquema de financiamiento y para eso requieren también las garantías, ¿no? Naturalmente que los terrenos sean entregados, que sean entregados en las condiciones adecuadas. Y nosotros en esa línea estamos haciendo el trabajo, digamos, de ver cómo modificamos vía una adenda y que tengamos, pues, todos estos temas encaminados. ¿Eso sería una séptima adenda en el contrato donde se le daría las garantías a la concesionaria? Sí, claro. ¿Y las interferencias también? Tienen que ver los temas de interferencia, entregas de terrenos, ¿no? Naturalmente las garantías para que se pueda hacer el trabajo, el financiamiento por el lado del concesionario, los temas de operatividad, ¿no? Y naturalmente nuestra preferencia de que, si bien es cierto, las inversiones pueden tener lugar hasta el año 21, en realidad nosotros quisiéramos que esas inversiones se den antes. Especialmente porque, digamos, se están en estos momentos desarrollando una serie de infraestructuras aeroportuarias que lo que causan, ¿no?, es un mayor tráfico aéreo, un mayor transporte aéreo. Por ejemplo, cuando se inauguraron las mejoras en el aeropuerto en Ayacucho, ¿no?, antes de esas mejoras no teníamos ninguna frecuencia semanal de aviones grandes. Ahora tenemos 10, 7 en la mañana, 3 en la tarde, ¿no? Y así con otras mejoras en las infraestructuras, pues, de Arequipa, de Tacna. ¿En cuántos aeropuertos sería esto? Estamos trabajando un portafolio bastante grande. En los años 17 se ve trabajar la parte de la pista en Chiclayo, en Piura, y en esos mismos aeropuertos vienen ya modernizaciones sustantivas en los terminales. ¿Ustedes están dejando encaminado esto para el próximo gobierno? Sí, naturalmente, ¿no? Las inversiones tienen que trabajarse siempre en el tiempo. Y también la concesión del tercer grupo de aeropuertos que se ha encargado a Proinversión para concesionar Jauja, Huánuco y Jaén. En el caso de Jaén, también eso nos va a traer más tráfico hacia Jorge Chávez. Por eso es muy importante que podamos resolver este tema. El programa de integración amazónica por vía aérea que conecta hubs regionales en Puerto Maldonado, Loreto, Tarapoto, Pucalpa, también terminan alimentando, al generar conectividad aérea en todo el país, terminan también generando tráfico hacia Jorge Chávez. Entonces, son programas, mejoras en infraestructuras, nuevos aeropuertos, nuevas concesiones, que lo que nos dicen es que las inversiones en el Jorge Chávez tienen que darse y pronto, ¿no? Y esa es nuestra preferencia. ¿Qué sería saneado totalmente para ya ser entregado y para que empiece esa construcción? Mira, el grueso de interferencias ha sido retirado y quedan algunos temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo. Más allá del ducto de Cálida, siempre están estas discusiones que hay sobre el tema eléctrico, telecomunicaciones, el retiro de los asentamientos humanos, todo eso se ha terminado. ¿Qué es lo que tenemos? Lo de Cálida y el contratista que hace el túnel, y luego discrepancias sobre dos temas. Un montículo que queda fuera del aeropuerto, pero que cuando esté lista la segunda pista, no puede actuar como interferencia, eso es lo que nos ha señalado el concesionario. Y luego tenemos dentro, en la cabecera norte, pero muy pegada a la zona de la franja que vamos a tener de servidumbre de servicios públicos, la línea de impulsión de Sedanpal. Y esas son cosas de las que tenemos que seguro seguir poniéndonos de acuerdo, pero con miras a tener las cosas encaminadas. Actualmente estamos trabajando para ello, pero si tenemos, yo creo que la disposición, la fuerza para dejar todo encaminado. Muchísimas gracias, ministra. Esa es la información, María de Jesús, desde acá, desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Gracias por la información, efectivamente, con el ministro de Transportes, Mónica, quien nos hablaba del trabajo que viene desarrollándose en el aeropuerto internacional, Jorge Chávez, en este franco proceso de modernización. Gracias a Mónica Paredes.